El excomandante de la policía de Oruro, Rommel Raña, empezaron por supuestos cobros irregulares a contrabandistas. Luego, algunos policías subalternos denunciaron que también pedía dinero a cambio de destinos. En enero de este año, el excomandante nacional de la policía, Faustino Mendoza, se querelló contra Raña y lo acusó de liderar una red de contrabando. Sin embargo, la policía decidió también investigarlo a él por no haber tomado acciones en su momento. La defensa de Raña califica estas denuncias como falsas. Y con estas denuncias falsas y temerarias lo tienen sometido a tres procesos disciplinarios y un proceso penal. El 7 de marzo, Rommel Raña fue aprendido. Su defensa alegó que se produjeron errores en la presión y recusó al juez. Raña fue liberado y se fijó una nueva audiencia para este 19 de marzo. El fiscal departamental de Oruro afirma que ampliarán la investigación del caso. En las próximas horas se va a convocar a más personas y el Ministerio Público está obrando con absoluta transparencia y objetividad. No me va a temblar la mano ampliar a quien caiga a quien caiga. El excomandante de Oruro es acusado por recaudar más de 300 mil dólares por contrabando y coimas. Se acusa a varios policías de estar vinculados a esta supuesta red de protección al contrabando. El gobierno espera que la investigación desbarate esta estructura de corrupción.